La ley del aborto impulsada por el gobierno argentino pasó este viernes su primer obstáculo tras su aprobación en la Cámara de Diputados. Durante esta sesión parlamentaria de 20 horas ininterrumpidas, 131 diputados votaron a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. En las puertas del Congreso quedaron patentes las diferencias que el tema genera en la sociedad y dentro de los partidos, tanto oficialistas como opositores, aunque de antemano se preveía que, como ya ocurrió en 2018, el CIE acabaría imponiéndose. Si el texto es sancionado, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto legal, seguro y gratuito dentro del plazo de 14 semanas establecido. No se tiene conocimiento aún de cuándo se debatirá el proyecto en la Cámara Alta, pero no se descarta que pueda hacerse antes de que finalice este año. Respecto a la cuestión penal, la ley establece que será reprimida con prisión de tres meses a un año la persona que, tras la semana 14 de embarazo y siempre que no medí las excepciones previstas, cause su propio aborto o consienta que se lo haga, aunque podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hagan excusable la conducta.